¡Suscríbete al canal! 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 Supongo que es un eufemismo, ¿no? Lo de que a la calle es un banquete y está aquí para el festín Supongo que se refiere a que está lleno de enemigos Gente, estoy tomando agüita, vale Agüita ¡Sed chalos, por favor! Hace mucho calor, intratados Vale, usa para moverte ¡Uh, nice! ¡Eh, responde muy bien! Vale ¿Tenías munición? Parece que sí ¿Me atacan? Vale, esto es una granada ¿Ese rayo? ¡Qué guapo! Vale ¡Let's talk! Es una inteligencia artificial, ¿no? Que simplemente me va a enseñar a jugar ¡Que sí que me dejes en paso, coño! Persona X A ver, bajame D Ah, para saltar Para hacer un salto doble ¡Ojole! Comunidad He cogido LB para sprintar ¡Uh, nice! Vale ¿Qué hago ahora? ¡Eh, se ha abierto! ¡Ah, vale! ¡Que es un puso de coño! ¡Hay que correr! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira, me estás vacilando ¡Ah, vale! Quiero dejar que abra Vale No, la música He invertido 50 ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Un dash ese atrás! ¡Mola! Vale ¿Esto qué es? Cofrecillo Granada y munición Granada y munición Vale Así No No entiendo ¡Ah, vale! Soy imbécil Soy imbécil, tío Creí que era un salto hacia abajo En plan fuerte, ¿sabes? Pavilions and stacks ¡Eh, qué bonito! ¿Este sea malo? ¿No? ¡Ah, bueno! Si no es un gran detección ¡Séong Tzu! ¿Dónde qué le díe este ¡Más orgulloso! ¡A lo que le díe este No te viste así Solo para ver nuestra pequeña celebración ¡Necesitó que no te viste Nosotros ¡Para la invitación! ¡Jána desapareció dos días! ¡Oh! ¡No le díe nada! ¡No le díe nada! ¡No le díe nada! ¡No le dí 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 nada! O sea, la chica me estaba entrevistando y ha desaparecido Que bonito el escenario O sea, la chica ha desaparecido, ¿vale? Y fue el último tipo con el que ya estuvo Hostia, no me gusta nada como vuelan los cadáveres, vuelan como muñecos Eso no me gusta Presiona RB para usar táctica, no sé qué A ver ¿Qué he utilizado? Vale, me lo acabé de marcar, ¿no? RT para usar skill ships Tiene 15 segundos de cooldown ¿Y ahora qué? Ah, por aquí ¿Cómo subo? Uh, ese ataque es indotiable, ¿no? A ver esto ¡Lol! Es un poco sangriento el juego, ¿eh? Eso me gusta Mira, aquí arriba hay algo ¿No? Vale ¿Habrá bosses en este juego? Tenemos minimapa, por cierto Nice ¿Aquí qué hay? Ah, munición, no sé qué Vale, es una caja de recargar sin más, ¿no? Trinales logísticas Ah, esto es para comprar, vender o cualquier cosilla, ¿no? A ver, ¿hay algo por aquí abajo? Claro que sí Check ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Vale, este es el de la tienda, ¿no? Un arma nueva Mira, me sube el daño Me lo bajas ¿Qué? Minas Uh ¿Y esto? Reparar, curar ¿Reparar qué? No need to repair Hell Ah, tienen cierta cantidad de vida Ahí almacenada y tú la utilizas Mira, desbloquear Rifle de calor Invertir mi dinero en desbloquearlo Nah, pasó Nice Coño Toma Imbésiles ¿Qué es esto? Desert Vulture Ah, una pistola tocha, ¿no? Dos mil cuatrocientos Pero escúchame Es mucha pasta lo que piden las cosas para desbloquearse ¿Por dónde es, por cierto? Ah, aquí arriba Fuckin' idiot Fuckin' idiot Fuckin' idiot Oh, we just lost Fuckin' mother fucker That's brutal Oh Man down Venga, puta casa, coño Check Check Mole Se han suicidado, eh Ah, un barril explosivo Vale ¿Cómo disparo esto? Ah Minerito ¿Qué es esto? Usar Ah, buffos Vida máxima Daño melee Mmm No, vida máxima no Se me ha movido el joystick Que he cogido la vida máxima, tío Sin querer Porque sigo teniendo el mando malo Ahí está el concepto roguelike Encontramos mejoras Que mejoran Valga la redundancia Toma Fuck you Fuckin' hell Uf El movimiento es tan rápido Que a veces me confundo Y ataco por otro lado, ¿sabes? Bata ping ¿Qué hay aquí? Fireball Uh, bola de fuego Quédate ahí Impressive Este es tocho, ¿no? Usar armas para matar Ah, que tengo como una misión ¿Lo veis? No me había dado cuenta ¿Qué es esta? Un arma Escopeta Esto es una mierda Son todas malas, ¿no? A ver, Broski ¿Por dónde es? Sulfur building Usa armas Para matar enemigos Uno de diez Usa armas Para matar enemigos No heridos No entiendo ¿Me abres, por favor? Ah, vale Me curo entero ¿Qué desastre? Toma Eh, si viene vos Coño, parece Vayne, ¿no? Vale, bestia Que me está haciendo Hostias Estoy como quemándome, ¿no? ¿Cómo dogeo esas cosas? ¿Por qué no puedes hacer Mi habilidad ¿Por qué no puedes hacer mi habilidad? Tío Ah, que no viene gente Vale Ah, vale Que ahora das la vuelta, ¿no? Diez minutos después ¿Qué ha pasado? ¿Te ha ganado? ¿Te ha ganado? Calumanser Imagino que estoy atrapado Como en una especie De bucle temporal, ¿no? No sé si le he ganado El boss Supongo que sí O me he ganado El a mí Y supongo que el Desenlace era el mismo El boss era chungo, ¿eh? Esta clase de juegos Están ágiles A veces Digamos que Me pone en la encrucijada De o pegar Constantemente O dogear Y yo siempre estoy pegando ¿Sabes? Vale Si estaría Perdón Está mirando aquí una cosa Tiene muchos Tiempos de carga ¿Vale? O sea Para abrir el juego Estuve cinco minutos Creo que es lo más Criticable que puedo decir Del juego por ahora El sistema de combate Está guapo Las animaciones Esto es lo que nos pasó, ¿no? Death and Loops Cada vez que mueres Despertarán en su departamento Y todo se reiniciará, ¿no? En la mañana De 8 de julio Las relaciones que desarrollas con los personajes Estadísticas Estadísticas Mementos Vale Aquí no tengo nada, ¿no? Está mal el joystick Pero fatal, ¿eh? Desbloquear Dos núcleos Verdad Esos somos nosotros ¿Qué es este gatito? Ah Ya me han ganado ¡Eh, qué lindo! Me ha dado munición Esa es la mujer Esta es súper guapo El apartamento, ¿no? Hostia Decidme que no os gustaría vivir En un apartamento como ese Mirad ese ventanal Los coches volando Esa ciudad tan futurista Qué bonito sería, tío Qué chulo estaría Es enorme el apartamento, tío Hostia ¿Te imaginas un setup gaming aquí? Con ese fondo Puf, qué locura Los bancos aquí de pesa Me quiero comprar un banco de esos, tío Lo que sea que vale una puta pasta La ducha está guapísima Aprender Aprender, ¿qué? Tenacidad Ah, gasta núcleos para desbloquear habilidades Ok Aquí mejoramos al personaje con los núcleos Cuesta uno Me da un incremento de vida máxima Me permite llevar una soda más Supongo que la soda es una poción, ¿no? Cuesta cuatro Me incrementa la estamina Mira, puedo aprender esto Y esto Nos subimos la vida y nos subimos la estamina, ¿no? Ah, hostia, puta Que hay más Esto es para Retener Eh, monedas Entre los Loops, supongo Y habilidades de combate Presiona X en el momento exacto Para desviar un proyectil Eso está guapo 12 Recuperas algo de estamina Cuando golpeas Ah, melee Ah, cosas así, ¿no? Cambiar outfit Uh, qué guapo esto, tío Con núcleos también Vale, aquí Check El diario de no sé qué Qué guapo el apartamento, ¿eh? Esta que flipas Esta que flipas, cabrón Está guapísimo Empezar el loop número uno O sea, cada room es un loop Y se va contabilizando En plan Loop uno Loop 47 Loop 316 Y claro, imagino que ahora tenemos que repetir todo O sea, el nivel anterior quizá De otra manera, ¿no? Para evitar la muerte que sufrimos antes Y así sucesivamente ¿Esto es como la base o algo así? Bien Vale, eh Usa la inteligencia de Liu Xin El conocimiento que has aprendido Escoge la siguiente Ah, vale Aquí escogemos el siguiente nivel, ¿no? Que vamos a jugar A ver Es con ella cuando empiezo la La run Pero A ver, ¿qué es este lugar, tío? Eso somos nosotros, ¿no? Shang Yu Detective Office Vale, oficina del director Vale Ya nos enteraremos un poquito del puzzle Cuando el juego se traducido al español Pero a quien le interese El lore Y le interese también el juego Pues Pilladlo, ¿sabes? Compradlo Tiene pinta de que el lore Puede ser interesante Lo que pasa es que Para mí en los roguelites Y los roguelites El lore Es algo un poco secundario ¿Sabes? Salvo en Hades, por ejemplo En Hades me interesa bastante Pero porque el juego te invita A escuchar todas las conversaciones Y el arte El juego es precioso Perotelita, ¿eh? Vale, que vaya hacia arriba Equipamiento Vale, por ahora solo puedo llevar los puños Amele Armas Solo tengo esta porquería por ahora Vale Equipamiento táctico La mina Y el chip de habilidad Tengo dos ¿Esto qué es? Sismic plan Ah, vale Golpe sísmico, ¿no? Pum Y luego tengo el rayo Pum Está guapo Vale Pyroblast Recoge Este es gratis Ah, esto es para Para la siguiente O sea, para la siguiente Run me van a elegir un arma, ¿no? Lo típico Oye, pues vamos a llevarnos El hacha, tú Está mejor que esto Quita muchísimo más Puedo mejorarla Ah, con el dinero que Supongo que con el dinero Que mantengo De las runs Puedo mejorar el arma ¿Lo veis? Qué guay Gato negro Y muerte No sé qué Está guapo, tío Le he metido Muchísima profundidad Pues eso Entre runs Normalmente en los juegos En los roguelites En los roguelites Le das Empezar run Y ya está Elige el personaje Venga, para adelante Aquí le he metido Muchísima profundidad Hay un lore Que se explora Aquí En el centro ¿Cómo se llama esto, tío? Centro de mando ¿Cómo se llama? Está guapo, ¿no? Como elige el arma Todo eso Eso sí, repito Supongo que también Por la cantidad Por el apartado gráfico Del juego Los tiempos de carga Son muy altos Diréis Genie, pero eso ¿Es un tiempo largo? Ni un minuto Para mí sí Estoy acostumbrado Que los juegos Pues ¿Sabes? 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 ¿Un segundo? Ah, sí Ok, let's go Hombre, también puede ser culpa mía Porque lo instalé Ay, perdón Me he mordido la lengua Lo instalé en el disco mecánico Y no en el SSD Soy imbécil Pero bueno Tampoco es que sí Es que el disco mecánico Tiene mucho más espacio El SSD Le queda poca cosa Vale Nueva run Let's go ¿Qué pasa, mona? ¿Cómo estás? Mucho texto, tío Eh, la he cagado, ¿no? ¿Puedo recogerla? Nah, da igual Está guapa el hacha, tú Como los reviento, ¿no? Usar ¿Esto qué es? Hook activate Vale Ah, para aquí Lo que no sé Es si los niveles Serán procedurales, eh Tengo mis dudas De que los niveles Serán procedurales Al ser tan complejos Así como de ciudad Y demás ¿Esto qué es? Ah, vale Puedo hacer teleport en él Desbloquear algo ahí Puedo gastar mi dinero En desbloquear cosas ¿Sabes? Hostia, el hacha está guapo ¿Por qué? Les corto las animaciones No les dejo atacar Mola Vale, juego activated También puedo ir por aquí Es el mismo nivel ¿No? Claro que ahora tendré que desarrollarlo De otra manera Ah, mira Para no morir Supongo, ¿no? Minas Es un pro Qué guapo Tienes que repetir las cosas Hasta superarlas, ¿no? Como es un loop constante Uh Estar más diferente Me quito muchísimo, ¿eh? Vale Me cuido un poquito Let's go ¿Qué me vendes? ¿Es una bomba? Ah, no Es un pescado Es un pescado Es un pez, coño ¿Veis? Le, le Les hago stunlock Con el hacha No pueden atacarme Les hago stunlock Constante Y no pueden atacar Esto está guapo Opa Que ha sido Hostia, tío A ver ¿Quiero probar esto? Entonces Coño Entonces es posible Que tengamos que repetir Escenarios Para desbloquear Los objetos Que hay en ese escenario Como estos, ¿sabes? Puede ser, ¿no? Let's check Bueno, a mí que me Me peguen estas hostias Y me tiran a cuenca Qué polla Toma La inteligencia artificial De los enemigos Es bastante Deja mucho que desear Son bastante imbéciles Los tipos Vale, ¿me he dejado De acá abajo? Cajita Vale ¿Dineros? No, no me he dejado nada Ah, tengo desafíos Es verdad Usa barriles explosivos Para matar enemigos Usa tactical gear Para matar enemigos Mata enemigos Coño, pues ya Gaste los barriles explosivos Cajita Cajita ¿Qué es esto? Te da una oportunidad De resucitar Ah Es esto Qué poco me ha curado Ahí viene el boss, ¿no? Dodging Big guy No sé qué Coño Tío, es que a veces No sé cómo dodgear Vale Viendo yado ahí ¿No, Jerez? Vale A ver Muerto Mil monedas Ha estado guapo El combate del boss Esta vez ya me sabía Un poco las técnicas Y demás Y lo he hecho Perfect, cabrón ¿Cómo llego ahí arriba? Ah, por aquí arriba, ¿no? Big guy Un diario del big guy O sea, del boss Tío, me confundo de botones Te lo prometo Son demasiados Mira el tío allí Be safe ¿Qué es esto? Ah, la mejora, ¿no? Reserva de munición Reserva Que porquería todo, tío ¿Y si me caigo? ¿Qué pasa? Ah, no pasa nada A ver, ¿por qué tengo que hacer así? Ok Nos juramos un poquito Traffic in Longstreetown Ah, que tengo Vale, que hay que tener cuidado Con el tráfico Esto está guay, ¿no? A ver ¡Coño! Kill enemies en 6 segundos Ah, que tenía que hacer Una win streak, ¿no? Eh, accidentes de coches Ven aquí Ven, 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 ven ¿No viene? Sí Toma ¿Esto qué es? Eh, una torreta La podría desbloquear Voy a desbloquearla A ver La torreta es bloqueada ¿Y la puedo... ¿La puedo tener ahora? No, no Free Toma, lo completé todo Memento Hemos recibido un memento Por completar el desafío Aquí vienen coches, ¿no? Vale, ¿la torreta? No quita mucho, ¿no? Joder, tío Es que no me doy cuenta de las cosas Te lo prometo, ¿eh? Estoy Atontado, perdido Estamina O soda ¿Qué era la soda? Ah, esto es lo que te cura la vida ¿Pero cómo la uso, por cierto? Ah, aquí Ah, vale ¿Cómo atravieso esto? Ah, sí, ¿no? No Vete, que va a ser cuando viene un coche Ahí está Ahora Así, ¿no? Venga, dondito A tu puta casa Toma 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 Que buen combito acabo de hacer ahí Joder Reparar Pero ¿Reparar qué? Por ahí no puedo ir Ahí no hay nada Míralo Entra, coño Eres tonto Vale Las fases son largas, ¿no? Por lo que veo Es nuestro gato Está guapo, ¿eh? Black Cat Warning ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Ese cadáver? ¿Hay monstruos? Tiene toda la pinda, ¿no? Qué asquito Tengo el ordenador Tengo el procesador a 45 grados Está bien, de 45 grados No sé qué Se enciende Cuando veréis un juego Con mucha carga gráfica El ordenador se pone a mil, tío Lo bueno es que tengo Una buena refrigeración Vale, hemos terminado el loop Me ha quitado el hacha ¿Esto qué es? Ah, vale Sumarios Yo los recojo por si acaso Te vas a linda Madre de Jesucristo Ah, vale Tengo que elegir Escoge cuidadosamente La historia de los personajes Cambiará, ¿no? This village Kyogai Se ve muy bonito este O sea, cogería ese Solo por lo bonito que se ve Ese va a ser mi siguiente nivel Entonces, ¿no? Un regalo, pone ahí Me van a regalar algo ¿Un coche? ¿Dinero? Una suscripción de Twitch Prime Ah, ¿puedes pedirle núcleos o dinero? Dinero Por completar la misión Supongo, ¿no? Tengo 3.300 de dinero Puedo mejorar el personaje, ¿eh? Y las armas, sobre todo El hacha me ha gustado mucho Porque el hacha Les hace stunlock, tío Está guapísimo eso Equipamiento Parm Hace mucho menos daño Menos 14 Vaya puta mierda, ¿eh? ¡Es una botella de cristal! A ver ¿Cómo la uso? Ah Los puñetazos La torreta Y aquí te puedes mejorar el arma Mira Dos de daño Puedes mejorar la pistola La pistola casi nunca la uso Me gusta Melee La Hace más daño, claro Hace un montón de daño Y esto es el pulso El rayo, ¿no? Lo mejor es mejorarte el arma, supongo ¡Pum! 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 ¡30! Contra el overkill Me pongo el arma a tope, cabrón A ver Vamos a ver cuánto quita Vamos a probar el arma Quiero ver cuánto quita el hacha ahora Vale, skip Y me imagino que también habrá enemigos diferentes En cada escenario, supongo ¿No? Y también supongo Que me darán libertad De volver al primer escenario Repetirlo todas las veces que yo quiera Para poder desbloquear las cosas Que había en el escenario Que si la granada Que si el arma Que si no sé cuánto ¿Sabes? Hacértelo el nivel Mucho más rápido Hacerte los desafíos Para... Ah, no vi lo del memento, tío Quería ver qué era el memento Supongo que el memento Ser una especie de recuerdo Con algún personaje O algo así Mira, los chips de habilidades Mejoran algunas de tus De tus estadísticas De acuerdo con el chip Que te equipes Kuga Industry Ahí están los desafíos Qué guapo, ¿no? Ah, que se vuelven invisibles Pego bastante, ¿eh? Les mató de un combo, ¿eh? Normal, quito una barbaridad Es el boss Que está hablando ahora Reviento, ¿eh? Bueno, callados un poquito Bueno, chicos Lo voy a dejar por aquí Noobmancer Eh, me parece un juegazo, tío Quizá la fórmula Se acabe resultando Un poco repetitiva ¿Sabes? Y no te invite a repetir Los escenarios Porque un juego Al tener lore Al tener historia Te la quieres rushear entera Y luego es como Bueno, ya está Ya me lo he pasado Ya no hay nada Que pueda descubrir Pero... Me gusta el juego, tío La verdad Está muy, muy, muy Muy bien hecho Para ser un roguelite Que normalmente Pues juegos más sencillos Me gusta mucho Espero que a vosotros también Si es así Dejad un like, coño Que no cuesta nada Son gratis Y vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!